Sabes que ya yo me cansé de planchar, de lavar, de cocinar Quiero salir, quiero irme a rumbear con mis amigas Quiero bailar, quiero disfrutar Ella se encarniza cuando me quito la camisa Le gusta el party, no le gusta andar en misa Y los domingos ella tiene prisa Bebecita que le dé sus acaricias Ella se encarniza cuando me quito la camisa Le gusta el party, no le gusta andar en misa Y los domingos ella tiene prisa Bebecita que le dé sus acaricias Pero ella se cansó, de lavar y planchar Ella se encarnizó, ahora quiere beber, bailar y chatear Ella se cansó de lavar, cocinar y planchar Con sus amigas ella se va a bailar Y del pasado no se quiere acordar El pasado pisado, pisado atrás se va a quedar Mamita, ven pa' acá, que esto lo hice pa' perrear Que tú quieres que te dé, de seguro te voy a dar No me pidas que pare, porque no voy a parar Suavecito, lentamente es lo que te voy a dar Pero ella se cansó, de lavar y planchar Ella se encarnizó, ahora quiere beber, bailar y chatear Ella ya se cansó de lavar, cocinar y planchar Con sus amigas ella se va a bailar Y del pasado no se quiere acordar El pasado pisado, pisado atrás se va a quedar Ella se encarniza cuando me quito la camisa Le gusta el party, no le gusta andar en misa Y los domingos ella tiene prisa Bebecita que le dé sus acaricias Se encarniza cuando me quito la camisa Le gusta el party, no le gusta andar en misa Y los domingos ella tiene prisa Bebecita que le dé sus acaricias Como tú, ya no hay quien Tú me tienes locos de mujeres Más de cien Pero como tú no hay quien En el fe y la mejor Intagrana sensación Guasapeo, guasapean, guasapea es lo mejor Mamita, ven pa' acá Que esto lo hice pa' perrear Que tú quieres que te dé De seguro te voy a dar No me pidas que pare Porque no voy a parar Suavecito, lentamente es lo que te voy a dar Pero ella se cansó De lavar y planchar Ella se encarnizó Ahora quiere beber, bailar y chatear Ella se encarniza cuando me quito la camisa Le gusta el party, no le gusta andar en misa Y los domingos ella tiene prisa Bebecita que le dé sus acaricias Se encarniza cuando me quito la camisa Le gusta el party, no le gusta andar en misa Y los domingos ella tiene prisa Bebecita que le dé sus acaricias Desde Inmeralda Record Para Venezuela Combinando y explosionando canción Acapella Richardcito pa' Tomar La voz del género Oye Jordancito Óyelo Acapella Ecuador Venezuela Nosotros vamos por las pelas Aunque te duela Aunque te duela Ja 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 Ja